Paz de Dios hermanos, vamos a entonar un coro compuesto en el templo infantil en el año de mil novecientos cuarenta y dos por el hermano Francisco Sánchez Muñiz y nos escribe que en esa fecha lo compone en ese lugar a petición indica de mi hermano David. El hermano Francisco Sánchez tenía un hermano que se llamaba David Sánchez Muñiz que siempre trabajó con la iglesia infantil. A petición de él compone este coro cielo, tierra y mar. La letra es del hermano Francisco. La música ya nadie de la familia y algún hermano conocido por aquellas épocas la conoce, ya nadie la recuerda, así que la música que voy a ejecutar es composición mía para poder justamente poderlo entonar. Y desde que le musicalicé ya me voy a decir esta letra, pues así así lo entonamos. Música 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 Cielo, tierra y mar, cuenta tu gloria, oh Dios Voy a bajar a la, porque en do, que en el original está un poco alto. Música 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 Cielo, tierra y mar, cuenta tu gloria, oh Dios Música 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 Y tienes la voz, porque tú eres, oh Dios, cielo, tierra y mar, en tu gloria, oh Dios, la extensión sin paz, obra de tus manos es, y tu tempestad, y eres bajo tu potestad, y tu amante, y tienes la voz, porque tú eres, oh Dios.